Terminamos de tema y el ministro del Pueblo Popular para la comunicación y la información Ernesto Villegas calificó como crueldad la ola especulativa que padecen los venezolanos. Te consigue con unos precios insólitos, que no obedecen a ninguna lógica económica. Parecieron obedecer a un capricho de alguna mano oscura que pretende destruir a la economía familiar del venezolano, ya bastante golpeada por la guerra económica. Creo que fue Lenin quien dijo, si quieres destruir un país destruye su moneda. Y es parte de las lecciones que nosotros tenemos que tomar de esa revolución como de otras a lo largo de nuestra historia. Vamos hacia la independencia económica, es un clamor de nuestro pueblo, es una exigencia y es inherente a la promesa revolucionaria. No está completa la revolución sin esa independencia económica.